Bueno, hemos puesto dos Slim Cuco, la de arriba es para VHF y lo que va a hacer va a ser transmitir. Ahora mismo transmite en APRS con el THD7 y aparte tiene la subbanda para transmitir en la subida al globo. La de abajo es la Slim Cuco para VHF y eso lo único que va a hacer va a ser recibir. Recibir la bajada del globo, le hemos puesto un cable y un walkie-talkie, este, en 435-450 que es la frecuencia que se indicaba en la web que era la de recién. No se aprecia bien pero bueno, está ahí. La de VHF, la Slim Cuco de VHF baja y hemos tenido que hacer una chapuza para alimentar directamente la THD7 que está en el maletero. Vamos a ver si se puede ver. Ahí está. Esa es la THD7 que va directo a V y esa es una FT90R que ahora mismo está inutilizada porque solamente tengo un conector de alimentación. Tenía que llevar dos pero solo llevo uno con lo cual está inútil. Igual que esta antena está inútil ahora mismo y esa también. De ahí en segundo término vemos el todoterreno que tiene un THD7, el walkie de Kingwood. Exacto, en el coche del 710 es el THD7 y al lado un escáner. Y también tenemos puesta la frecuencia de la subbanda para recibir la baliza en 402 MHz. Ahí nos hemos puesto al lado de la farola por si se hacía de noche, tener luz, pues no sabemos a qué hora vamos a terminar. Y luego aquí tenemos el invento. Que es el THD710 con 144.800 APRS, la frecuencia de subida del globo y en el GeoSat con el AVMAP que va conectado al equipo. Y ahí la chuleta con las anotaciones de las frecuencias. Ahora veremos cómo funciona.